¿Qué es la justicia de la Ciudad? En la justicia de la ciudad, antes y ahora, a diferencia de la justicia federal, se tuvo siempre en cuenta un criterio subjetivo de asignación de causas. Es decir, se tuvo en cuenta la persona o el órgano que formaba parte de esa contienda y no la materia. A diferencia de lo que ocurre en el fuero federal, donde tanto el fuero contencioso administrativo como el civil y comercial federal, cuya sumatoria tendríamos nosotros, y mucho más, somos esos dos fueros y más, ellos están focalizados en la materia que tienen para resolver. Nosotros nos focalizamos en el órgano. Pero aun cuando nos focalizamos en el órgano, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, tenemos una figura de amparo en el artículo 14, absolutamente generosa, donde habla de toda persona puede accionar, etcétera, etcétera. Y como algunas otras veces he dicho, cuando habla de los amparos colectivos, entiendo humildemente que el constituyente local, esto el doctor Gauna podrá decirlo mejor, quiso establecer algo prácticamente muy parecido a una acción popular, a diferencia de la constitución nacional, donde el afectado es el que puede interponerlo. Aquí tenemos una figura, una legitimación más amplia para los amparos, lo que permite no solo una amplitud en los derechos de incidencia colectiva, que tanto a nivel nacional como local, están enumerados en un sentido enunciativo y en absoluto taxativo, sino que además la legitimación que tenemos en la ciudad, a mi entender, para la apertura de la vía del amparo, permite un acceso a la justicia mucho más generoso y amplio. Esta justicia contencioso-administrativa, que el doctor Gauna y sus contemporáneos no imaginaron que iba a llegar hasta hoy de esta manera, requiere de los tribunales de primera instancia un rol creativo. Se nos tienen que ocurrir muchas cosas nuevas para poder dar satisfacción a estos nuevos derechos que se ponen sobre la mesa. La primera ventaja que tiene o que acuña el proceso contencioso es haber llevado el Estado a juicio. Ahora bien, el Estado no puede ser llevado a juicio en cualquier circunstancia. Hay condiciones de hecho y de derecho que están destinadas a que cuando el Estado llega a juicio, está resguardada la división de poderes. Así entonces conocemos el agotamiento a la vía, el plazo de caducidad de demanda y el régimen de ejecución de sentencia. Régimen de ejecución de sentencia que estuvo precedido por una etapa de sentencias meramente declarativas. A partir del 94, la reforma de la Constitución Nacional incorpora una nueva categoría de derechos, los derechos de incidencia colectiva. Incorporo en esto, tanto, como tiene dicho la Corte, los derechos colectivos en sentido propio, indivisibles, que no tienen titular, como los derechos individuales o genios. En ambos casos, se va a generar un proceso colectivo. Un proceso colectivo que tiene gran impacto en materia procesal y también en cuanto al ejercicio de las competencias propias del Poder Judicial y su interrelación con las otras ramas de gobierno. El juez va diseñando a lo largo del proceso instancias de diálogo, mesas de trabajo, estamos acostumbrados en nuestro fuero, todas herramientas a través de las que intenta cumplir su misión de dar efectividad a los derechos en el marco del respeto de las atribuciones que le corresponden a cada rama de gobierno. Siempre será necesario que al momento de emitir el pronunciamiento judicial que pone fin al pleito, esa sentencia pueda ser ejecutada. Gracias. Gracias. Gracias.